Bueno, ¿vamos? Sí, perfecto, copiado, entendido. Diego, me comunican desde Control Central que hemos recibido una llamada desde Argentina. Estos momentos siempre son un poco incómodos, ¿no? Pero bueno, hay que hacerles parte del trabajo. Nos dicen que él no es el verdadero Diego. Yo no soy el verdadero. Así es, es más. Esta persona que nos ha llamado nos trajo al verdadero Diego. Señoras y señores, con ustedes, ¡Diego Lagos! ¡Diego Lagos! Dejame entrar a ese corazón que le han hecho tanto mal. Dejame y verás que he aprendido a curar las heridas. ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, loquito? ¿Qué haces, chanta? Después te saludo, vos. ¿Usted es del original? ¿Usted es del Diego original? Claro. ¿Qué está haciendo este acá? Me está quitando la pega. Ese es medio chileno. La pega es chileno. ¿Vas a empezar que me está quitando el trabajo, el aburo? Ahora sí. Señor Lagos, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo vine a aclarar aquí que yo soy el verdadero. No sé qué es lo que está haciendo un impostor. Es más, sus canciones están al revés, están volcadas. Por ejemplo, para empezar el vestuario, está mal. Si se viste así de medio oscuro, yo de blanco. Por batista siempre. ¿Sí? ¿Cómo es la canción esta? ¿Cómo es, pues? Si usted es el verdadero, ustedes deberían saber cuál es la canción. ¡Por favor, señorías, señores! La canción esta, esa. Necesito. ¿Cómo? Necesito. Necesito. Un pedacito, un pedacito. Vamos, loco, vamos. Yo necesito a alguien. Ahí ya vamos mal. ¿Por qué? Porque mi letra es. Yo no necesito a nadie. ¿Ves? Él necesita, yo no necesito. Ahí ya estamos. Estamos bien, ¿no? Después hay otra canción más. ¿Le gustó o no le gustó? Es el de por atrás. Ella, déjate amar. A ver, una... Déjame entrar a ese corazón que le han hecho tanto mal. ¿Ves? También es. No me dejes. ¿Ves? Ya cambia, ¿no? Cambia un poco. Cambia. Quiero decirle que estoy... Para mí no me terminó de convencer el Diego Lago. ¡Ale! A ver, muestren la cámara allá. A ver, a ver. Muestren, muestren, por favor. Che, che, che. Che, nene, vení, vení, vení. Nene, me dice. ¿Él tiene tatuaje, sí o no? Sí, él tiene tatuaje. ¿Dónde tiene tatuaje? En la muñeca, en la boca. En la derecha. Yo tengo el izquierdo. Por favor, primer plan. No, ya, o sea... No quedó clarísimo que no era la misma. Clarísimo que no era la misma persona. Eso lo tenemos claro. Y el tatuaje, ¿dónde vi que tiene atrás? En la nuca, sí. Sí, yo me lo puse en el pecho. Bueno, en realidad, el que tenía que hacerme atrás, el tipo se equivocó y me lo plantó un poquito más. Más abajo, digámoslo. Le hicieron la cola. Eso no podemos mostrar. Bien, le hicieron un tatuaje en la cola. No, que la gente vote. Que la gente vote, ¿no? Porque me siento tan cansado. Es más, este, Diego, perdón. ¿Qué hace esa polerita trucha acá? Ustedes no se preocupen. Señoras y señores, espérenme un momentito porque la verdad que viene Diego Lago acá. Me dicen que viene de Jarentina un contacto. ¿Hincha de qué cuadro es? No, que no me está aquí. Ni le pregunte. No le entienda el fútbol. No le entienda. Perdón, Diego. ¿Hincha de qué equipo? ¿Hincha de Argentina de qué equipo? Argentina. Del más grande, o sea, de River. ¿Hincha de River? Por ese lado estamos bien. Diego, te voy a explicar porque no debes estar entendiendo nada. Hoy se juega el superclásico cruceño. Los dos equipos más grandes de la región se van a enfrentar. Esta polerita te queda bien. Blooming y Oriente se van a enfrentar. Vamos a dejar que él elija, por favor. Te vamos a pedir que elijás públicamente. Para empezar está de Santa Cruz. Y por los colores, por los colores. No se diga más. ¿Sabes qué? Escúcheme, él es el falso. Él no es el Diego original. Diego Ríos está acá, por favor. Señor, le voy a pedir a la seguridad que venga, me ayude y lo retire. Por favor. Ay, por Dios santo. Vení Diego, una selfie. ¡El original se saca fotos con el falso! ¿Qué es esto, por favor? El original supuestamente viene y se toma una foto con usted. ¿Viste? Me parece que ya quedó clarito quién es el original y quién es el falso. ¿Qué está creciendo, loco? Pido disculpas por ese momento bochornoso realmente. Diego, no, cualquier cosa digo nada. Diego Ríos está con nosotros y va a seguir. Gracias por habernos visitado, Diego, esta mañana nos despedimos. Le pido, por favor, a todo el equipo que venga y se reúna. Marco Chávez, Gimá Vivía, Marta Garnas, Murcia Gáñez. ¡Qué momento! ¿Cómo fue el original? ¿Qué es esto? Diego, le agradecemos por tu tiempo, por la buena onda, por la predisposición, por venir a mostrar tu música y estamos contentísimos en cerrar el programa. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y un beso grande para todos. No, gracias de verdad. Y que no sea la primera ni la última. A ver, por favor, que nos visitan Diego Río y Diego Lago. ¡Gracias! Un gran bailarín de sus canciones, los mejores de Ricardo Año. ¡Gracias! Gracias. Bueno, música maestra, nos vamos con Diego Río, será hasta el día de mañana. Tú, 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 eres para mí la vida, yo, 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 vivo para ti mi vida, es el amor que entre los dos vivirá por siempre. Con el fuego y la pasión, yo, 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 muero por estar contigo, tú, 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 eres la que me da abrigo y al despertar quieres amar nuestros cuerpos que se funden haciendo el amor. Te quiero tanto, te amo tanto, que nada se parece a lo que siento por ti. Te necesito, siempre conmigo, sería un castigo si no estás aquí. Y con más amor, Diego Río, a pleno. Tú, 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 eres para mí la vida, yo, 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 vivo para ti mi vida, es el amor que entre los dos vivirá por siempre con el fuego y la pasión. Yo, 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 muero por estar contigo, tú, 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 eres la que me da abrigo y al despertar quieres amar nuestros cuerpos que se funden haciendo el amor. Te quiero tanto, te quiero tanto, te amo tanto, que nada se parece a lo que siento por ti. Te necesito, siempre conmigo, sería un castigo si no estás aquí.